¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿A poco tú también tienes el balón del mundial? ¡Claro! Es lo de hoy para verse cool. ¡Eso! Tú sí sabes, ¿eh? Uy, pero ese no es el más pro, ¿sí? No, Capi, la verdad no me alcanzó para el tuyo. Pero es más, siento que tiene las mismas características que el tuyo. No manches, estás loco. El mío sí es el de a de veras. ¡Ey, bro! Bájale dos rayitas, ¿eh? ¿Qué? El mío me encanta. Y si andas de presumido, ¿qué te parece que hacemos una comparación entre los dos? ¡Acepto! ¡Va! ¿Qué pasa, cracks? Hoy tenemos duelo épico mundialista. De este lado tenemos el balón del mundial de Qatar 2022 Arrila Pro con un valor de $4,099 pesos mexicanos. Y por acá tenemos el mismo balón pero edición League Box con un valor de $999 pesos mexicanos. Como se darán cuenta, la diferencia de precio es más del doble, pero no por eso significa que uno sea mejor que el otro. Así que si tu deseo es comprar un balón pero no sabes cuál, quédate en este video para que te despejemos dudas y hagas una elección sabia. No se diga más, ya darle. Bueno, cracks, vamos con la primera prueba, la del bote. Vamos a hacerlo a dos alturas, media y alta. Vamos con la primera. Vamos con media. Una, dos, tres. Ok, 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 ok. Dos botecitos más el Pro, ¿eh? Uno más, uno más. Ok. Para confirmar. Una, dos, tres. Y... Me sigue gustando el Pro. Ok. Este bota más. Vamos a la altura alta. Una, dos, tres. Misma altura. Uy, sí. Un poquito más. Dos votos más este. Ok. Si eres un jugador que le gusta que bote más el balón, este es el ideal. Pero si te gusta que no bote tanto, sería este, cracks. Muy bien, cracks, vamos con la segunda prueba. En esta ocasión haremos el tiro penal. Vamos a ver qué tal se sienten a la hora de impactar ambos balones. Son muy resbalosos, muy duros, muy suaves, muy precisos, muy imprecisos. Lo que sea, vamos a descubrirlo en este momento. Muy bien, cracks, hemos terminado la prueba. Comenzamos con este. A mi parecer, este lo sentí como una sensación rara a la hora de golpearle, como hueco. Ok. Como bofo, le dicen por ahí. Sí, 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 de hecho. Nada pesado tampoco. Iba bien, pero sí, solo esa sensación medio extraña. Lo que me di cuenta a la hora de probar este, que es más pro, también muy ligero. Se sentía una sensación perfecta a la hora de golpear el balón. Iba muy rápido. Iba muy rápido. Sentí que iba más rápido este que este. Exactamente. Lo que dices, al momento de ser bofo, este como que no permite elevarse tanto para mí, a mi parecer. Todos iban raso hacia abajo, no podía levantarla a más de media altura. Y si pensaba que la volaba, pues realmente sí se iba por arriba del travesaño. Entonces, este es medio complicado. Este es perfecto porque sientes que justo una velocidad increíble que agarra al momento de tirar. Y es una complicación para los porteros. Es como si fuera un balón muy pesado. Cuando le pegas como si fuera muy pesado. Pero no lo es. Pero no lo es. Es muy ligero. Entonces, punto a favor de este, ¿no? Me gusta. Para esta prueba, veremos cómo se comporta el balón en el aire mientras hacemos unos cambios de juego. En lo que Capi baja el balón y también da su veredicto de cómo hizo la recepción y cómo lo sintió. Hemos acabado, cracks. Y de verdad ha sido una diferencia abismal, ¿no? Total, total. Para este, al momento de hacer los centros, los cambios de juego, el movimiento es muy de lado, ¿eh? Porque se quedaba ahí en el aire, como flotadito. Era medio extraño. No daba efecto, aparte. Y este es preciso. Pero cuando quieres darlo hacia arriba, como que de repente, ¡pum! Da el bajo. Nuculbal, ¿no? Nuculbal. Entonces, este es preciso. Este se mueve. Entonces, creo que nos quedamos con este al momento. En cuanto a tiros. En cuanto a recepción. Recepción. Este es blandísimo, ¿eh? Te queda perfecto ahí. No duele. Ahí el balón lo recibes y no te rebota tanto como este. Este como que sí, como que está tan ligero que el rebote es muy, muy raro. Aparte te pega y como que se te va hacia adelante. O sea, por más que quieres tenerlo en tus pies, no puedes porque rebota mucho. Este siempre va a estar, ¿no? Cerca de ti. Entonces, a nuestro criterio, se lleva a los dos este. Muy bien, amigos. Vamos con la cuarta prueba en donde vamos a probar el impacto de ambos balones hacia los guantes de un portero. ¿Qué tanto lo resiente el arquero? Es muy doloroso. Se siente muy suave. Muy resbaloso. Vamos a comprobarlo. Amigos, hemos terminado la prueba con los guantes. Entonces, déjenme decirles que mi experiencia con este fue un poco resbalosa. Pero con este, gracias al grip, se sentía un poquito más de agarre. Déjenme decirles, no fue así, wow, voy a parar todas con este. Pero sí se siente un poquito mejor. En cuanto al golpeo, lo sentí muy igual. Sí, no igual, igual equitativo eso. Lo que decías, el agarre es perfecto con este. No es mucha la diferencia. Pero igual, no sé si depende de los guantes que tengas también. Sí. Estos como tienen grip y esto grip, se pega. Por supuesto. Entonces, ¿no hay mucha diferencia? ¿Sabes dónde sí habría diferencia? A lo mejor si un partido con lluvia o algo así. Exactamente. Este se va a super partidolar. Y este sería mejor agarre. Exacto. Pero vamos a darle un empate, ¿te late? Me gustaría un empate. Vale. Quinta prueba, amigos. Vamos con el dominio de balón. Vamos a ver cómo se sienten estas bellezas al momento de estar haciendo toques. Unos momentos después. ¡Verdicto final! A mi parecer, creo que este es más cómodo. Sientes el balón muy cerca y eso es muy padre, muy chido a la hora de dominar el balón porque no se te va como este. Siento que es incómodo dar los toques al dominarlo. ¿Qué opinas, Miguel? Siento que su ligereza te confunde un poco tanto a la hora de dominar. Exactamente. Como que de repente le das de una manera y no se siente agradable. En cambio, este como que su peso, su eje central, lo que lo equilibra, se siente muy bien. El esférico totalmente, no, 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 indescriptible. Muy cómodo, no está mal, pero sin duda le gana a este. Exactamente. Con este lo haces mucho mejor. Muy bien, cracks. Vamos con la prueba de resistencia y diseño. En cuanto a resistencia, podemos notar que ya utilizamos los dos, obviamente. Este se sució un poquito más. Este un poquito menos. A pesar de que los dos son blancos, como podrán notar este por el grip, se nota más la mura. Pero yo creo que este se le puede quitar más rápido que a este, ¿no? Tienes razón. Este se le pega más, pero este es más rápido de quitarse. Claro. En cuanto a la resistencia, ¿cómo ves? Creo que este se puede pinchar más rápido porque está cosido. Este está termosellado, te va a durar más y a este se le puede salir un chichón, ¿no? Tiene más facilidad de que dure menos, se te rompa más fácil. Todo depende del uso que le vayas a dar. Si a lo mejor le vas a llevar a una cancha de césped natural, todo perfecto. Perfecto ambos, ¿no? Puede ser este, pero si lo vas a llevar a un barrio donde están las piedras y todo eso, te recomendamos mejor este para que no sientas una pérdida tan fatal. A pesar de que este dura un poquito más, todo depende para dónde lo vayas a llevar. Pero también se te puede pinchar más rápido. Diseño, vámonos. Es el mismo. Es el mismo, pero creo que este brilla un poco más. Sí. Ha de ser por el grip que le da un poquito más de brillo. Como que su blanco tiene un esmalte, ¿no? Exactamente de este, ¿no? Lo hace más brilloso. Sí, sí, sí. Es el mismo diseño, pero concuerdo con este. Este creo que es el. Este me gusta más. Calificación para este, a mi parecer, 9.5. Ok. Ok, no es perfecto, pero sí se la lleva top, top, top. Y este, 8.5. Perfecto, concuerdo contigo. Sí, perfecto amigos. Y ustedes, cracks, ¿qué calificación le darían a cada uno de estos balones? Déjenlo en los comentarios. En conclusión, hemos determinado que ambos balones son espectaculares. Ambos te sirven perfectamente para jugar un partido de fútbol. No hay ningún problema con ello. Y ustedes saben que Adidas es sinónimo de calidad. Obviamente, el más caro te va a durar un poco más, el más barato te va a durar un poco menos. Ya depende de tu presupuesto y para qué los vayas a usar. Como los comentábamos hace rato, si los vas a utilizar para Césped, un lugar perfecto, pues sí te conviene invertir. Si lo vas a utilizar mejor para jugar en la calle, con tus amigos o para algo muy sencillo, puedes comprarte este sin ningún problema. Así que, cracks, en base a las pruebas que hicimos, compren el que más se adapte a sus necesidades para que así puedan ser unos cracks en el fútbol. Bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren que hagamos más comparaciones locas de fútbol de este tipo, déjenlo en los comentarios. Y con su poderoso apoyo, dejando sus grandiosos likes. Bueno, amigos, nosotros somos los Titanes y nos vemos en un próximo video. Bye.